Pasando el primer ese que había de hielo Se ponía ahí Se ponía como que estaba subiendo la hostia La hiela me cago ya Es como que iba Como que llegaba la luna A ver A ver, ahora es cuando se me jode todo el alimento Ya llaman lo nuestro Enseñarnos un poco Qué bien estuvo Dando unas indicaciones de seguridad de montaña Sí, no, no sé